Hola a todos y bienvenidos a My Canada Guy, mi nombre es Luis y yo Ale y bienvenidos a nuestro primer video del año 2022. Esperamos que hayan podido disfrutar con su familia y con sus amigos el año nuevo, que se encuentren bien de salud y que estén más que listos y motivados para cumplir todas sus metas en este año. Sobre todo, esa meta de poder llegar a Canadá y comenzar una nueva vida en este país. Y para ayudarlos un poco, decidimos que nuestro primer video de este año va a ser sobre uno de los temas más solicitados, que es el trabajo. Sobre todo, esa pregunta que nos hacen frecuentemente en los comentarios de los videos o en nuestras redes sociales, que es ¿Cómo puedo conseguir una oferta de trabajo desde mi país? Y para ello les vamos a mostrar dos herramientas que son súper útiles para encontrar ofertas de trabajo. También les vamos a dar tips de cómo buscarlas y les vamos a mostrar cómo pueden ver la lista de miles de empleadores canadienses que contratan extranjeros. Así que, ¡comencemos! Como lo hemos mencionado en videos anteriores, las tres formas más populares de emigrar a Canadá son por estudio, por trabajo o aplicar a la residencia permanente por medio del Express Entry. Sin embargo, muchas personas buscan emigrar por medio de la vía del trabajo, ya que es una de las formas más baratas y más rápidas por las que pueden venir a Canadá. Más baratas comparadas con la vía del estudio, ya que estudiar en una universidad o un college canadiense no es nada barato. Sobre todo para estudiantes internacionales, ya que tienen que pagar tres veces el precio de lo que paga un estudiante local. Y es más rápida comparada con el Express Entry, ya que para aplicar por medio de este sistema tienes que preparar tu perfil. Es decir, tienes que tener un buen nivel de inglés o francés, un título universitario y muchos años de experiencia laboral para poder ser elegible. Si ustedes quieren trabajar de forma legal en Canadá, lo primero que tienen que saber es que todas las personas que no son ciudadanos canadienses o residentes permanentes de este país necesitan sí o sí un permiso de trabajo, que aquí se le conoce como World Permit. Según la página del gobierno de Canadá, uno de los principales requisitos que ustedes necesitan si quieren aplicar a este World Permit es tener una oferta de trabajo. Por supuesto que hay programas que están exentos de ese requisito. Es decir, que ustedes no necesariamente tienen que tener una oferta de trabajo para que les den el permiso, como el Working Holiday Visa, solo por darles un ejemplo. Pero no nos vamos a extender hablando de estos programas, ya que en realidad solo benefician a ciertos países que tienen convenios con Canadá, que desafortunadamente en Latinoamérica no son tantos. Pero si ustedes quieren más información al respecto, les vamos a dejar en la descripción el link de la página del gobierno de Canadá en donde pueden leer e informarse más al respecto. Para este video vamos a asumir que ustedes están en uno de esos escenarios en donde sí necesitan una oferta de trabajo. Ahora, es importante aclarar que no todas las ofertas de trabajo que ustedes vean en Internet son válidas para poder aplicar a un World Permit estando fuera de Canadá. Lo que ustedes necesitan es una oferta de trabajo de una empresa canadiense que pueda contratar extranjeros. Yo sé, suena muy complicado, pero en Canadá, si las empresas quieren contratar personas extranjeras, tienen que tener un permiso especial que se conoce como LMIA, por sus siglas en inglés, o Labor Market Impact Assessment. ¿Cómo funciona? Si es una evaluación positiva, eso significa que la empresa puede entonces contratar extranjeros. Así que como pueden notar, en realidad es un proceso muy complejo para las empresas. Y a veces no es que estas no quieran contratar extranjeros, porque hay muchas personas afuera que sí tienen la capacidad de hacer el trabajo que ellos necesitan. Pero el proceso de conseguir los permisos no es tan fácil, así que las opciones se vuelven más reducidas. Después de haber aclarado un poco cómo funciona el proceso para conseguir un permiso de trabajo desde fuera de Canadá, ahora sí, pasemos a ver la parte donde ustedes pueden encontrar este tipo de ofertas en Internet. Veamos nuestra primera opción, que es revisar en estas plataformas de búsqueda de trabajo de Canadá, como por ejemplo Indeed, Job Bank y Monster, que si ustedes ya empezaron su búsqueda, probablemente ya estén familiarizados con ellas. Pero, veamos una. Vamos, por ejemplo, a buscar la página de Indeed. Se van al primer link que aparece en el buscador y la forma en la que ustedes pueden navegar esta página en realidad es muy simple. Pueden usar todos los filtros que aquí aparecen. Por ejemplo, pueden filtrar por ciudad o provincia, aquí nos aparece automáticamente Vancouver. Y pueden buscar por el título del trabajo que ustedes desean. Por ejemplo, aquí vamos a poner Drafter. Aquí les van apareciendo todas las opciones que hay de esa posición en esa ciudad. Si ustedes se van a la parte derecha, van a encontrar toda la información que necesitan acerca de la plaza. Van a ver el nombre de la empresa, el salario por hora y a veces lo ponen por año. Y si la posición es Full Time o Part Time. Es decir, si es medio tiempo o tiempo completo. Después, generalmente ponen una descripción de la empresa y todos los requisitos que la empresa necesita. Así pueden ir ustedes navegando y buscando todos los trabajos que deseen. Ahora bien, no vayan a cometer los mismos errores que nosotros tuvimos. En nuestro video anterior, en la realidad del inmigrante en Canadá, les contábamos cómo nosotros aplicamos a muchas ofertas de trabajo desde nuestro país. Pero muchas de esas empresas en realidad perdían el interés cuando nosotros les explicábamos que estábamos fuera de Canadá. O que no teníamos ningún permiso de trabajo por el momento. Y la razón es por lo mismo que ya les explicamos anteriormente en el video. Porque no todas las empresas canadienses tienen permisos de contratar a extranjeros. Así que veamos ahorita una mejor forma en la que ustedes pueden buscar estas ofertas siempre usando esta plataforma. Lo que ustedes pueden hacer entonces, en vez de buscar por el título del trabajo, pueden poner las siglas LMIA. Siempre la ciudad a la que están interesados. Y ustedes van a empezar a ver los resultados de este filtro que usamos. Para darles algunos ejemplos, está Computer Network Technician, Food Card Operator, User Support Technician. Pero veamos este, por ejemplo. Nuestra recomendación, si van a usar este filtro, es que busquen en la descripción la información relacionada con el LMIA. Por ejemplo, aquí dice que los aplicantes en Canadá van a tener preferencia. Pero también dice que el LMIA va a estar disponible para los candidatos. Ya después lo único que tienen que hacer es leer las responsabilidades, ver si es algo que les interesa. Los requisitos que la empresa está pidiendo, si ustedes cumplen con ellos. Y aplicar el trabajo. Para ver más ejemplos, también están Sales Associate, Grill Cook. Y aquí hay uno de los trabajos que nos preguntan mucho en redes sociales, que es el del Drug Driver. Veamos la información. Por ejemplo, aquí dice que el LMIA está disponible para potenciar candidatos. Y lo mismo, ustedes pueden ver el salario por hora, por semana o a veces lo ponen por año. Las responsabilidades y los requisitos. Y lo único que queda es aplicar. Esta es una de las formas en las que pueden hacer su búsqueda más eficiente. Les va a ahorrar muchísimo tiempo y les va a incrementar las posibilidades de que ustedes puedan recibir una llamada o una oferta de trabajo. Recuerden que el inglés es importante, el nivel va a depender de la posición a la que ustedes estén aplicando. Probablemente para unas solo requieran un inglés básico y para otras van a requerir un inglés más avanzado o técnico. La segunda opción que les recomendamos a todas aquellas personas que están buscando una oferta de trabajo desde sus países es que revisen la lista de empresas canadienses a las que el gobierno les ha aprobado al poder contratar extranjeros. Es decir, que les ha otorgado un LMIA positivo. Esto los va a ayudar bastante porque reduce su búsqueda a las empresas que sí los podría llegar a contratar en un futuro. Para encontrar esta lista vamos a colocar en el buscador lista de empresas con LMIA en Canadá y vamos a buscar la página del gobierno de Canadá porque es nuestra fuente más confiable. Esta es la página del gobierno de Canadá que dice canada.ca. Vamos a darle clic. Como pueden ver en el título, dice que son empresas a las que se les ha otorgado un LMIA positivo. Así que vamos a bajar y vamos a buscar esta información. Como pueden ver, el gobierno ha agrupado esta información por año y la tiene disponible desde el año 2014. Ya cuando bajamos un poco más, el gobierno agrupó esta información por trimestres y podemos ver y descargar toda esta información. Vamos a irnos hasta el año 2021 y vamos a buscar la información más actualizada que tiene el gobierno de Canadá. Como pueden ver, es el tercer trimestre del año 2021. Es la última información que tenemos disponible. Vamos a clickear en donde dice Download para poder descargar y ver esta información. Si abrimos el Excel, nos aparece toda esta información que está ordenada de la siguiente forma, por columnas. Primero nos aparece el nombre de la provincia, el tipo del programa, el nombre de la empresa, la dirección, la ocupación. En este caso están seccionadas dependiendo del NOC y el número de posiciones aprobadas para cada una de estas empresas. Si hacemos una cuenta simple, podemos ver acá en la parte de abajo donde dice Recuento que son 4,655 empresas a las que se les aprobó un LMIA solo para el tercer trimestre del año 2021. Vamos a colocar un filtro para poder manejar la información y vamos a filtrar primero por provincia. Vamos a irnos a la ciudad de Toronto que está ubicada en la provincia de Ontario. Así que para eso seleccionamos Ontario en esta sección. Y aquí podemos ver todas las empresas a las que se les aprobó LMIA en la provincia de Ontario. Después vamos a ordenar la información de mayor a menor para ver primero las empresas que tienen más LMIA. Y podemos ver que esta, este es el nombre de la empresa que más LMIA tiene en la provincia de Ontario. Finalmente podemos también seleccionar por el tipo de programa que son estos cuatro tipos. Podemos irnos por Highwich que esto lo que significa es que son todas las empresas que tienen LMIA que pagan arriba del promedio. Entonces podemos ver que acá tienen bastantes ocupaciones como los painters, los roosters, welders, también están los truck drivers que mencionamos también anteriormente. También están los capiteros, trabajadores de construcción y muchos más. Así que es importante mencionar también que para este tipo de ocupaciones, Canadá les puede exigir cierta experiencia en específico o que tengan algún tipo de licencia para poder operar. Ahora vamos a ver otro tipo. Por ejemplo, este que se dice Global Talent Stream. En este aparecen muchas ocupaciones del área de tecnología y también ocupaciones de diseño gráfico, software engineers y muchas más. Creo que estas son posiciones un poco más especializadas y que van a requerir más experiencia en ese sector y un nivel de inglés más técnico también. Esta es otra forma en la que ustedes pueden buscar ofertas de trabajo fuera de Canadá. Porque estas empresas ya se les han otorgado un permiso LMIA. Todo lo que tienen que hacer es copiar el nombre de la empresa, pegarlo en un buscador como Google y meterse a la página para ver qué opciones o qué ofertas tiene disponible en ese momento. Y como ya se le otorgó un LMIA anteriormente, es muy posible que se le vuelva a otorgar otro o que tenga posiciones activas en este momento. Y así ustedes pueden aplicar a esa posición y obtener un permiso de trabajo de esa forma. Y si les podemos dar un tip más, recuerden ser muy pacientes, ya que muy rara vez van a obtener respuestas de la noche a la mañana. Lo importante es no darse por vencidos y seguir intentando y seguir buscando hasta que ustedes encuentren esa oferta laboral que tanto quieren. Eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Estas son dos formas eficientes en las que ustedes pueden buscar ofertas de trabajo desde sus países y así conseguir un World Permit para venir a Canadá. De verdad esperamos que esta información les sea muy útil y los ayude con esa meta de emigrar a Canadá en este 2022. Déjenos saber en los comentarios si a ustedes les quedó alguna duda acerca de este tema. Si a ustedes les gustó este video no se olviden de regalarnos un like, de suscribirse al canal y de darle clic a la campanita para que YouTube les esté alertando cada vez que estemos subiendo nuevo contenido. También no se olviden de compartir el video si ustedes conocen a alguien que desea emigrar a Canadá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!